Hola criptofans, bienvenidos a CCS Cryptocurrency State. Mi nombre es Santiago, soy un desarrollador web y inversor. Y en el video de hoy vamos a cubrir TRX, TRX es el token. ¿Es este proyecto muerto o tenemos algunas esperanzas que esto va a hacer algo increíble en los próximos meses? Vamos a ver TRX en posición 20. Vamos a hacer análisis técnico en la semana y en el diario. Y voy a decirles exactamente qué patrón estamos y cuáles son las mejores chance de comprar TRX. Y vamos a ver las últimas noticias y ecosistemas y qué esperamos de este proyecto que ya ha estado en el espacio de cripto desde el 2017. Antes de empezar, por favor, me gusta el video, suscríbete al canal, clic en la campana para recibir las notificaciones. Y sin nada más, ¡vamos a ello! ¡Hola chicos! Bueno, TRX es el token, es un proyecto que ahora mismo en posición 20. Puedes ver en los gráficos, si no estás familiar con este proyecto, esto ha estado en el mercado desde el 2017. A ese nivel, eran dos de los centros y salimos un precio de 21 centros. Pero después de eso, y compré TRX en 2018 en 2 centros, ahora mismo estamos en 8 centros. Realmente no mucho en un par de años, desde el 2018 a 2021, cuando lo empiezo de nuevo. Pero en realidad, este es el segundo peor investimiento que hice desde el 2018. Entonces, en cuatro años, puedes ver que hice cuatro exces solo en este proyecto. Empecé un empiezo muy duro porque el CEO, Justin Sam, estaba súper, súper mediático en todas las redes sociales. Y siempre estaba publicando cosas sobre TRX y cómo el progreso de TRX haría. Pero durante el tiempo, esto empezó a caer. La polémica sobre Justin Sam ha estado tomando mucho espacio de cripto. Y el proyecto parece que no estar haciendo demasiado, en realidad. Pero si miras algunas noticias sobre TRX ahora mismo en CryptoNews.net, por ejemplo, tenemos algunas noticias de TAs sobre lo que TRX haría. Pero además de noticias sobre el TAA, el único que parece significativo es esto, que TRX está en la versión de lanzamiento. Así que hoy es el lanzamiento y puedes verlo aquí en el Twitter de Justin Sam, con casi 3.3 millones. Así que vamos a lanzar esto. Un par de horas hace que publicamos esto. Así que 10 pm SGT, 5 de mayo, está lanzando el USD por Trump. Así que esto es algo que puedes esperar hoy. Y está aumentando un poco el precio. Y parece ser el caso porque los precios de TRX están bajando en la anticipación de la anticipación de la propiedad de la propiedad de Stablecoin, USDT. La fundación de Tron ha creado una reserva de DAO, la que dice que es la primera reserva de la industria de la industria de la primera decentralización de la industria de la decentralización. El fundador volverá al desarrollo del desarrollo del USDT, mientras que la reserva de la industria de la industria de la empresa del mercado de la criptomarcha, a evitar las crisis económicas y franqueras. el fundador de Tron ha anunciado que Justin Sam, el fundador de Tron, va a ir de un meollo de la invitación de mayo de 6 de mayo, para un lanzamiento más anticipado de la lanzamiento adección del token de USDT. En el principio, la reserva de DAO de Tron estará en cargo de las permisiones de USDT para darle estabilidad al precio. Entonces, esto es bueno porque muchas blockchains tienen sus propias monedas estable y eso es muy importante para el ecosistema de DeFi, en realidad. El TBL Tron no es tan malo, es 4.7 billones y es una de las grandes, en realidad. Puedes ver que es más que Polygon, más que Kronos, Arbitron, todas estas otras blockchains que están realmente en el hype ahora mismo, tienen menos TBL que es Tron. Pero la mayoría de estos TBL son para estos tres proyectos, una aplicación JustLand, SunSwap, el exchange descentralizado en Tron y JustStables. Estos tres proyectos hacen casi todos y solo tenemos 8 proyectos listados aquí, así que en realidad el ecosistema es muy pequeño y creo que este lanzamiento de USDT va a aumentar un poco aquí el TBL, pero no es una cantidad baja que tenemos. La siguiente es Solana con 6 billones y en realidad Fantom y Tron, casi lo mismo. En realidad Tron tiene un poco más que Fantom, así que no es que Tron esté en una mala posición ahora mismo. Sabes que JustInSimon y Tron compró BitTorrent, que está en la posición 56 aquí. Así que esta es una compañía con información de visión a visión y datos y todo. Probablemente sabes que BitTorrent también compró Polinex, el exchange centralizado. Así que tienen una gran cantidad de compañías en su lado, pero WhiteTron no está haciendo demasiado. Si veas el gráfico, este es un gráfico mensual desde el 2017 y puedes ver que después del primer bullrun, en realidad Tron TRX no hizo mucho. Y puedes ver que la acción de precios fue súper, súper aburrida durante los últimos años. Ahora estamos dentro de este triángulo simétrico. Si estamos revisando una candela mensual, podemos esperar una resistencia alrededor de este nivel, alrededor de 9 o 10 centímetros. Y puedes ver en el gráfico, que esta línea es muy importante porque fue apoyo aquí y aquí en estos momentos, en 2018-2019. Luego fue la resistencia en 2019, aquí, aquí y todo el tiempo aquí, hasta que lo rompamos. Y desde el 2021 ha sido apoyo, apoyo aquí, aquí, aquí y todo el tiempo aquí durante el 2022. Así que esta línea es una línea muy importante de apoyo ahora mismo. Y para el lado izquierdo, tenemos esta línea de resistencia. Así que estamos dentro del triángulo simétrico en el horario mensual. Así que, para ganar cualquier cosa aquí, debes esperar el rompimiento de este triángulo. En términos de indicadores, estamos muy valiosos en todos los indicadores para el gráfico mensual. Entonces, con el pump de hoy, con el USDT, quizás podemos ir y continuar a 10 centímetros. Necesitamos ver eso y ver si tomamos alguna resistencia desde allí. Si tomamos resistencia, entonces vamos a volver a testar los 6 centímetros y estos niveles bajos. En términos de TRX en las cámaras diarias. Déjame ponerlo aquí, en este otro gráfico. Estamos en una situación diferente. También estamos pumpando un poco. No te preocupes con este gráfico, es muy fácil de entender. Pero básicamente tenemos apoyo a estos niveles, que es sobre este rectángulo que mostré antes. Y lo que tenemos aquí es una flecha bajada, que es el mismo patrón que estamos con Bitcoin en este momento. Entonces, tenemos esta tendencia bajada y estamos creando altos y bajos más altos, que, en la primera parte, puedes decir que esto es valioso, que en realidad, en el término corto, es valioso. Entonces, estamos dentro de este canal de crecimiento. Pero esto, eventualmente, es un patrón bajado y vamos a bajar en este tiempo, según el patrón. Entonces, podríamos ir a 3 centímetros, según esto, porque tomas la larga aquí de la flecha y lo pones aquí en el momento en que rompimos. Si rompimos de la parte inferior hacia la parte inferior, si rompimos de aquí, entonces puedes ver un target de 2 centímetros. Y este target funciona así. Estas son las flechas bajadas. Entonces, tienes una tendencia bajada, creas la flecha aquí dentro, con bajos más altos y bajos más altos. Y luego, cuando rompiste este nivel hacia la baja, es donde vas realmente, realmente mal en la acción de precios. Lo opuesto es una flecha bajada. Puedes ver un ejemplo aquí en los gráficos. Tienes una tendencia bajada, alguna consolidación va a la parte inferior y luego otra parte de la flecha bajada. Entonces, esto es lo que veo en el gráfico diario. En el corto termino, podríamos ser un poco más bajos, pero ahora mismo, en las flechas diarias, tenemos este patrón. Y algunas de las controversias de Justin Sun, si lo googleas, puedes ver que ZEISS es un embasador permanente representativo de Granada para el WTO, un diplomat de base de Granada, entrepreneur y ejecutivo de negocios. Él es mejor conocido como fundador de TRON, un ecosistema de blockchain. Entonces, cambió su título. Ahora tiene algunas responsabilidades y todavía es el CEO de TRON. Pero en realidad, ha estado avanzando de la blockchain. Ahora tiene este título, es un diplomat en Granada. Entonces, sí, no me gusta mucho eso. Él ha estado realmente en los ojos en los últimos dos años. Entonces, no sé realmente qué más está sucediendo con TRON. Estas son las noticias que tengo. También tenemos algunas mantenimiento en Binance, así que puedes ver el tipo de noticias que tenemos de TRON. Es algo súper básico. No tenemos más asociaciones que tuvimos antes. No tenemos más compras de TRON para aumentar el ecosistema. Entonces, ponga tus comentarios abajo si tienes más información sobre TRON. Y ponga tus comentarios también si estás valioso en TRX. Y me diga por qué. Porque para mí, fue una de mis peor inversiones en 2018. Fue genial con Cardano ADA. Puse a 2 centímetros y vendí en 2 dólares. Así que hice increíble. Y con muchas otras monedas, pero con Ripple XRP y con TRON TRX, no lo hice bien. En el caso de XRP, no puedo entender por qué. Pero en el caso de TRON, es como si fue súper hype en 2018 y incluso en 2019 parte de eso. Pero desde allí, no tenemos mucho en el espacio. Entonces, veamos si este lanzamiento USDDD aumentó algún hype en el ecosistema TRON. Chicos, eso es todo para este video. La revisión de TRON TRX, hice TA y mencioné las últimas noticias que tenemos hoy. Es muy importante USDT para el ecosistema de DeFi y la blockchain de TRON. Ponga tus comentarios abajo. ¿Qué piensas de TRON? Dígame si tienes información sobre lo que está haciendo ahora mismo que no mencioné aquí. Y por favor, me gusta el video, suscríbete al canal, clic en la campana para ver las notificaciones. Y te veré mañana con un nuevo video. Y por favor, no olvides suscribirte al Twitter en CryptoSeaState. ¡Gracias! ¡Gracias y nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!